200.000 198.000 Fue fuerte, así que debe haber durado poco 11 segundos 3 minutos 9 distrito electoral 9 Acá estoy en duda Calle Castelli, creo En la calle Las Heras Y a seis cuadras de la plaza Tierra En honor al fundador Y además creo que No soy hincha de Body Club Pero tengo mi mujer fanática de Body Club Así que creo que son dos clubes que se unieron Y por su fundador Y que antes funcionaba en la calle Colombia No en el lugar donde traigan barretos Perdón 15 min ¡Adiós! Gracias por ver el video.